hola hola mis amores como están espero que todos se encuentren bien al igual que yo feliz de estar de nuevo por aquí con ustedes ya incorporada después de terminar los compromisos que tuve durante estos meses que estuvo un poquito ausente así que nada ya estamos de nuevo aquí reiniciando nuestras labores diarias para ti que no me conoces aún mi nombre es jacqueline y este canal lo he creado para enseñarte las diferentes manualidades rústicas que realizó con conchas caracoles y materiales mixtos en el día de hoy te traigo un proyecto una propuesta totalmente diferente y esa que estás mirando aquí arriba como puedes ver es algo que nunca había hecho si me sigues de hace mucho tiempo se ha visto varios vídeos mi canal pues este trabajo nunca lo había hecho en un cuadro en un cuadro de recuerdos en inglés tiene otro nombre pero ahora yo no lo recuerdo y es para poner los recuerdos diferentes recuerdos ya sea en este caso es de un de una de un bebé de una mamá que dio a luz y quiso guardar todos los recuerdos de este proceso tan maravilloso dentro de este cuadro y me pidió que se lo hiciera es el primero que hago realmente que me encantó me gustó muchísimo como quedó y espero que a ti también te haya gustado me voy a acercar para que puedas ver me mira la cámara para que puedas ver un poquito mejor miren realmente quedó hermoso y si te quedas conmigo a ver el vídeo hasta el final vas a ver todo el proceso de cómo lo fui haciendo es bastante fácil de hacer tiene adentro le puse lo que es esto shaker y entonces yo lo quise crear un poquito diferente como siempre darle mi propio toque personal y eso que no es rústico pero bueno me encantó me gustó muchísimo el resultado final así que si a ti también te gusta pues yo te invito a que veas el vídeo hasta el final para que aprendas cómo hacerlo y si aún no te has suscrito a mi canal pues yo te invito cariñosamente a que te suscribas aquí debajo y marcas la campanita de notificaciones para que todas las semanas reciban los avisos de los nuevos vídeos que yo voy subiendo ahora sí sin más comenzamos a trabajar bueno vamos a comenzar los materiales que vamos a utilizar hoy es este cuadro este cuadro lo compré en ikea como ven es bien ancho y están diseñados precisamente para hacer cuadros en 3d o sea con elementos adentro no es para no solamente para poner una pintura sino para para poder poner objetos dentro de ellos vamos a utilizar estas presillas de ropa que son para manualidades esta tela de fieltro estos stickers de bebé que me gustaron mucho las letras que voy a utilizar son estas letras de madera que las compré en el dólar tri también al igual que los stickers en caso de que ustedes lo quieran hacer y no tengan estos elementos pues lo pueden hacer ustedes mismos en casa pueden dibujar las letras en una cartulina y recortarlas y hacer cualquier figurita cualquier dibujito cualquier cosita que quieran agregarle al proyecto aquí está la prueba de embarazo está el ombliguito del bebé de la bebé porque es una niña y el gorrito con que la sacaron del hospital y estos son las manillas que le ponen a la mamá una vez que ingresa al hospital por lo menos aquí en este país lo primero que voy a hacer es recortar la tela de fieltro del tamaño de la base de nuestro cuadro la vamos a pegar como ya saben la vamos a pegar con el pegamento escolar transparente de la marca elmer que si lo le interesa adquirirlo pues aquí debajo en la cajita de información yo les dejo el link el link de amazon para que lo puedan comprar de una forma fácil y sale bastante económico voy a presentar más o menos como quiero armar el proyecto ya ustedes saben que yo nunca me planificó nada yo voy trabajando sobre la marcha y voy acomodando sobre la marcha así que estos son sólo para tener una idea de cómo lo voy a hacer vamos a poner los elementos que tenemos de una forma aleatoria para para ir viendo cómo cómo pueden ir quedando voy a pintar las letras como ven vienen en madera natural las voy a pintar las estoy pintando con acuarela si no tienes acuarela la puedes pintar con con un plumón con un marcador mejor dicho para los que no están acostumbrados a la palabra plumón con un marcador con pintura acrílica con con cualquier cosa la puedes pintar o dejarla así de forma natural si es en una cartulina bueno pues la dejas del color natural de la cartulina la pintó bien las le pasé un poquito de lija porque algunas están un poquito áspera por su interior las volví a pintar porque como la acuarela ya ustedes saben que es bien transparente bien clara pues le quise dar esperé que se sacara la primera capa y le dio otra capita como ven aquí estoy utilizando un marcador un marcador metálico para pintar el interior o sea los bordes de las letras yo las pinté de color rosado como es una niña es un rosado es una acuarela metálica todo lo que estoy utilizando son colores metálicos los marcadores también son metálicos una vez que está todo ya seco lo que hice fue diseñar los cartoncitos o las etiquetas donde voy a poner el peso la talla y su medida lo hice en la computadora lo diseñé lo imprimir pero si no tienes ni computadora si no tienes impresora tú lo puedes diseñar con tu propia letra con tus propias manos con un marcador en una cartulina un poquito gruesa escribes toda la información que necesitas le haces símbolos de una reglita de una pesita de no sé de un reloj para que te marque el día la hora en fin lo que lo que le quieras poner y se lo acomodas en un en un ladito ahora lo voy a pegar todo lo voy a poner todo con este esta cinta de doble cara para crearle cierta altura dentro del del fondo y no se vea tan plano le voy poniendo cinta de doble cara para que queden un poquito elevado todos los elementos así que ya lo que nos queda es ir pegando todo que vamos a continuar trabajando mientras tanto ustedes van mirando como como va quedando el proyecto ahora este bonito que que fue donde puse el ombliguito lo que voy a hacer es pintarle la tapita con un metálico un metálico rosa porque no me gusta ese color plateado en realidad no soy muy amante del color plateado entonces se lo voy a pintar para que haga más contraste con todos los elementos que tiene el proyecto por lo general en el centro lo que se pone es el resultado del ultrasonido una imagen del ultrasonido de la primera ecografía que le hacen al bebé pero bueno en este caso decidimos ponerle una foto de la mamá y el papá recién cuando nació la bebé la primera vez que la mamá la tuvo entre sus brazos y creo que es algo diferente y realmente una foto muy tierna le voy a agregar algunas florecitas como con un cordoncito imitando lo que es una una soquita para atender para que parezca que las letras están tendidas al aire al igual que la las etiquetas del peso la talla y la hora este corazoncito es del dólar tri también es un proyecto realmente muy económico y que todos lo pueden hacer en casa no solamente para guardar recuerdos de un bebé sino también de cualquier ser querido de un fallecido de un cumpleaños yo quiero ver si me animo a hacer uno para para guardar los recuerdos de el cumpleaños 80 de mi mamá que tengo por ahí algunos elementos que guardé para para ver si los coloco en en un cuadro similar así que ya se los estaré mostrando si lo hago como les dije al principio nunca lo había hecho pero realmente me encantó me gustó muchísimo hacerlo es algo que enamora es algo que dan ganas de seguir haciendo más y más es un proyecto muy muy hermoso le voy a agregar alguna algunos shaker en su interior para darle ese toque diferente se toque más personalizado es más mío ya que me gusta que en este caso lleve ese ese contraste de brillitos de algo que le que le dé más vida aún la mayoría de los shakers que tienen el fondo son estrellitas y lunas y así va quedando ahora le voy a agregar más shaker un poquito más grande para cuando se mueve el cuadro pues ellos también se muevan y suenen también claro no es algo que se va a estar moviendo constantemente pero sí da ese efecto realmente hermoso aquí lo que estoy haciendo es juntándole pegamento al fieltro para que algunos de estos de estos shakers se queden pegaditos en en la parte de atrás o sea en el fieltro como tal y cuando se ponga el cuadro en la pared pues no se vayan todos hacia abajo y se queden por lo menos luego los que son lunas y estrellitas se queden pegados en la parte posterior del cuadro vamos a ponerle un poquito más y realmente que me gusta me está gustando demasiado como está quedando así que creo que cumplí mi propio objetivo mi propia meta espero mis amores que a ustedes también les haya gustado si es así recuerden regalarme un dedito arriba dejarme sus comentarios que les pareció si se animan a hacerlo en casa si tienen recuerdos que guardar y creen que es una idea bastante práctica para hacerlo me gustaría saber qué opinan si quieren ver más proyectos o como este en el canal me disculpan aquí le da la luz de la lámpara por eso no se ve bien también pero es algo inevitable para mí en este momento así que vamos a recoger y ya nuestro trabajo está terminado está listo sólo vamos a esperar que se seque el pegamento para poderlo mover y recuerda que si aún no te has suscrito a mi canal suscribirte aquí debajo y marcar la campanita notificaciones para que todas las semanas reciban los avisos de los nuevos vídeos que yo voy subiendo espero que de verdad te haya gustado este proyecto que me regales un dedito arriba que me dejes tus comentarios y yo con estas imágenes me despido de ustedes por hoy hasta el próximo fin de semana recuerden que los quiero de corazón te mando muchos besitos y nos vemos en la próxima chao hasta pronto chau chau Gracias.